Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Me soltaste, me obligaste A buscar en otras partes, amor Y no, yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, yo sé Se ha hecho tarde Para volver Oh, yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, yo sé